no sé cómo explicar este vídeo pero lo explicaré tengo no sé cómo es que este partido que me vi de lo que lo estaba reaccionando y bueno voy a hacer un video blog pues un video reaccionando con esto pero qué pasó no decía le meto 1-0 y bueno no pasa nada tú no haces un cambio de liverpool y justo no pasa nada no va a firmino y yo bueno eso hacen un gol y listo y espera bueno un metido al título y yo me dolié a lo y yo cuando sigue llega y mete el segundo yo hasta ahora vamos 3-0 yo todo iba bien pero en el cuarto un descuido 3-3 como se diga está aplaudiendo marcaso y llega al otro y aprovecha el gol y no elimina se vio un mes y mal suárez aguerriándola ni siquiera ni siquiera se dio la conexión mes y jordi alba ni siquiera eso metieron tarde a nelson semedo y era para que brosio titular no sé por qué metieron a continuo del principio si tenía que ir artur y para mí el mejor del partido era del barcelona la vida si vidal la luchó aguerrido no que la pasaran igual sergi roto también punto alto para sergi para vidal de pronto para jordi para semedo pique messi perdido estaba no sé está como que hubiera ahogado el día antes pues dicen que fue porque no les darán dormí bien pero ya que pero es que así una rabia que no sé a quién culparse a valverde por la formación o los jugadores que yo digo se pagó mejor más caro cautiño y no se demuestra entonces hay que cautiño para afuera no hay que cambiar el chip faltó de embele si de embele hubiera hecho en el candle 4 hubiéramos estado hubiéramos ido a penales hubiéramos podido ganar perder ya pero llegamos a penales quedó un poquito más satisfecho pero qué pasó cautiño mal suárez suárez vidal se medió sergi roberto para mí unos puntos altos del equipo suárez tirando de mucho que hizo el ligerpool 6 minutos primer gol después está en el segundo que fue descuido llegó el tercero el cuarto un descuido del portero con pique los cogieron mal parado y nos eliminaron y para casita no hay no hay triplete y vamos por el triplete que dijo el mes en agosto vamos por la champions donde está el gran messi messi no se ve ni por ningún lado uno busca busca messi messi no aparece está borrado parecía que el barça fuera otro que se ha dormido tenemos que pensar bien siempre nos pasa eso en un instante al final en tan si muy bonita la liga muy bonita la copa del rey pero la champions el objetivo en el real tres champions consecutivos y nosotros una de los últimos seis y ahora ligerpool va a ganar gana la champions y ligerpool ya como el héroe de la temporada y nosotros un fracaso un fracaso es un fracaso aunque ganemos la copa si vamos a ganar quinta copa del rey consecutiva pero es que donde está el barça de la champions ese barça que nadie le podía ganar que era messi y era messi ahora sí messi le gana el barón de oro pero qué pero es que la champions era lo importante ese objetivo el otro año van a decir lo mismo champion vamos a ir por el champion va a ser un objetivo ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿en cuartos de mi final? a casita y sigamos ganando copa y liga y no ganemos internacional y el real otro equipo llega y gana y ahí si nosotros nos quedamos viendo un chispero chau aquí dejo el vídeo